Encuentros de estrellas de la actuación. Bienvenidos. En este encuentro, recordamos a la primera actriz, Olivia Guzio junto al galán Juan Soler, ya que actuaron juntos en tres telenovelas, y a continuación te las diremos. De 1998, Ángela, producción de José Alberto Castro. Fue solo para mí, se ha llevado mis caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir, fue su cuerpo. Esto no puede ser. Ángela, espérame, Ángela, Ángela. Ángela, Ángela, por favor, ábreme la puerta. ¿Pero qué pasa? Nada, no pasa nada. ¿Cómo que nada? Ángela, ábreme la puerta, Ángela. ¿Quién está volviendo de esa manera, Ángela? Es Mariano. Pero por favor, no me abras, ¿sí? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no quiero verlo? Yo tengo que abrir, porque si no, ese muchacho es capaz de tirar la puerta. Por mí, invítelo a tomar un café. Ángela. Ángela, ¿dónde está? Ni se te ocurra, Mariano. Yo no sé qué está pasando, pero Ángela no quiere verte y tu presencia aquí le afecta mucho. ¿No crees que yo necesito hablar con ella? Por favor. Lo van a hacer mañana en la mina. Ahora, por favor, vete y no hagas esto más grande. Está bien. ¿Usted entiende algo, Francisca? Creo que sí. Pues por favor, explíqueme, porque si no me voy a volver loca. Vuelven a reunirse en el 2000 para trabajar juntos en la producción Locura de Amor, de Roberto Gómez Fernández. Veo que me empiezo a enamorar, solo espero que mi amor te pueda contagiar y así comenzar. Bailando, cantando, enloqueceme, ye, 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 ye. Uh, baby, no puedo esconderlo, siento en todo el cuerpo. Ah, eres tú. Buenas noches. ¿Qué se te ofrece? ¿Tu tío no está? Bueno, quería hablar contigo de todos modos. No sé de qué, pero bueno, pasa. Tú dirás, Enrique. Quería hablar acerca de lo que le hiciste a Carmen. ¿A qué te refieres? Al corte de cabello, tía. Creo que fue una crueldad y un abuso de tu parte. Ay, mire, Enrique, no te metas en lo que no te importa. No, 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 por supuesto que me importa. Aprecio mucho a Carmen y me preocupo por ella. ¿Que no te das cuenta de qué forma la humillaste? Todas sus compañeras en el instituto se burlaban de ella. Pasaste por encima de su dignidad. No respetaste su libertad. ¡Ah, libertad! Enrique, esa palabra libertad solo está llevando a la juventud a que se desquicie y pierda todos sus valores. No, estamos hablando de la juventud. Estamos hablando de tu hija. ¿Que a ti no te importa lo que ella siente? ¿Y tú no te das cuenta de que se trata de un montón de muchachitas inmaduras, que lo único que quieren es rebelarse? Su rebeldía no es más que un síntoma. ¿No sería bueno que nos preguntáramos a qué se debe su necesidad de rebelarse? Lo que yo me pregunto, Enrique, es que si tú no tendrás algo que ver con esto. Mal ahora se le ocurrió a Alonso recomendarte para ese puesto. Perdón, pero quien me recomendó fue el doctor Castillo, no mi tío. Ay, claro que no, Enrique. Tu tío te tiene lástima y por eso a él te consiguió el trabajo. 10 años más tarde vuelven a coincidir en la telenovela, Cuando me enamoro, producida por Carlos Moreno Laguillo. No, 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 no. Gracias a ti y espero que esto solo sea el inicio de algo fantástico. Claro que sí. Perdón, buenos días, buenos días. ¡Geronimo! ¿Te gusta verte? El gusto es mío, ¿cómo estás, Regina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jerónimo Linares, ¿cómo lo vas? Soy Constanza, Monterrubio, mucho gusto. El gusto es mío, ¿cómo te vas? Ella es una nueva voluntaria de la Casa Hogar. Jerónimo es uno de nuestros patronos más comprometidos a pesar de vivir fuera de México, pero además es un gran amigo. Pero muy buen amigo. Perdón, me dijiste Monterrubio tu apellido, ¿verdad? Sí, Monterrubio. Mira qué casualidad porque acaba de regresar de España un muy amigo mío y recién estaba hablando por teléfono con él. Pues Matías, mi sobrino. ¿Matías es tu sobrino? Sí. Mira qué casualidad. Matías acaba de regresar de Madrid después de 15 años de vivir allá. Estamos felices de que por fin haya regresado. Me imagino. Qué casualidad que tú y Matías se conozcan. No, no, y además, como te dije, somos muy buenos amigos. ¿Ah, sí? Sí. Qué chiquito es el mundo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Este fue un encuentro de estrellas de la actuación con Olivia Ducio y Juan Soler. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!